Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en Soluciones, conversando sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica autoinmune del que quizás ninguna persona puede estar exento. Hay que estar bien atentos cuando se presentan los síntomas y acudir al médico. Estamos en compañía del doctor Arnoldo Soto, el es neurólogo y además jefe del servicio de neurología del hospital Domingo Luciana y también nos acompaña uno de sus adjuntos, el doctor Evelio Rubio, neuropediatra. Hablábamos de que esta enfermedad, esta patología puede causar trastornos cognitivos. ¿De qué tipo, por ejemplo? Es bien interesante la parte cuando hablamos de trastornos cognitivos porque envuelve una gran cantidad de cosas. Cuando comenzamos la conversación hablábamos que hay un componente degenerativo. Cuando hablamos de componente degenerativo, esto implica que hay una atrofia o una disminución del volumen cerebral. Esto se va a traducir en el tiempo con trastornos a nivel de la cognición. Y que es normal a partir de los 30 años, entiendo. La atrofia cortical, la atrofia del cerebro o la pérdida de volumen cerebral se va a dar normalmente a partir de los 30 años. El problema en el paciente con esclerosis múltiple es que esta disminución del volumen cerebral va a ser mucho más acelerado. Se va a perder mucha más masa cerebral más rápidamente que en un paciente totalmente normal. Y esto me va a determinar a la larga trastornos cognitivos y también discapacidad física. Ahora, hablamos de que es una enfermedad que causa muchos trastornos a nivel motor, por ejemplo. ¿Esto quiere decir que una persona puede quedar paralizada, ver paralizadas totalmente sus extremidades o puede perder totalmente la visión a causa de la esclerosis múltiple, por ejemplo? Sí, claro que sí. Y yo insisto, si no se toma medida. O sea, si el paciente no se diagnostica precozmente, rápidamente, y si el paciente no se le coloca el tratamiento debido, adecuado, que necesita para la enfermedad en el estadio que esté de su enfermedad, eso puede pasar. Y hay pacientes que pueden llegar a requerir el uso de sillas de ruedas de manera permanente. Y tenemos pacientes en eso. También, por supuesto, algunos casos es si la enfermedad es muy agresiva, esto puede darse aún con tratamientos. Pero nosotros también indicamos el tratamiento de acuerdo al grado de severidad de la enfermedad. Pues no es lo mismo que esté en grado inicial, en grado intermedio y en grado avanzado. Pero si el paciente no se toma ninguna medida y el paciente, o por X circunstancia, no recibe el tratamiento adecuado, eso puede pasar perfectamente. ¿De qué otras complicaciones pudiéramos estar hablando si no se sigue ese tratamiento al pie de la letra o no se recibe el tratamiento específico para la condición que tiene la persona? Sí, lo más importante es la discapacidad física en la que va a generar todo esto. Que el paciente progresivamente va a ir perdiendo sus destrezas motoras y también las destrezas a nivel cognitivo. Es bien interesante un punto que tocó el doctor anteriormente y es que tenemos que comentar que cada paciente es individual. No todo el mundo se comporta de la misma manera. Existen pacientes que van a tener un curso de la enfermedad mucho más benigno y otros que van a tener un curso mucho más difícil de su enfermedad. Ahora, ¿esto también pudiera traer como consecuencia, digamos, eventual, al no funcionar el tratamiento correctamente, osteoporosis? ¿Pudiera esto generar en algún momento osteoporosis por la, digamos, la pérdida de la masa ósea? No, no, no. Aquí la osteoporosis se va a presentar o algunas veces como si el paciente no hace mucha actividad física o por alguno de los fármacos que reciba. Pero la enfermedad como tal no va a actuar en el metabolismo del hueso, vamos a llamarlo así. Vale. Sin contar obviamente que todo esto le puede ir generando a la persona dificultad para trabajar y con todas las consecuencias a nivel emocional que se puede atraer, ¿no? La depresión sobre todo. ¿Se puede desarrollar esta enfermedad a cualquier edad? A cualquier edad se puede desarrollar. Principalmente el grupo etario donde más se hace el diagnóstico es entre los 25 y 45 años. Es la edad más frecuente. ¿Ok? Pero tenemos un grupo bastante pequeño pero muy importante de pacientes que hacemos el diagnóstico en la edad pediátrica. Un 5% del total de nuestros pacientes comienza antes de los 18 años. Tenemos el caso específico de un niño que hicimos el diagnóstico más temprano que fue a los 3 años. Y tenemos una gran cantidad de pacientes que comienzan a la edad de la adolescencia y que posteriormente pasan a edad de adultez y siguen con sus tratamientos. Estamos hablando de que en el mundo existen actualmente unos 2.3 millones de personas con esclerosis múltiple. ¿Cuál es el caso de Venezuela? ¿Cuántos casos hay acá? Sí. Nosotros tenemos registrado, y es algo interesante, el programa de esclerosis múltiple de Venezuela, del Seguro Social, empezó en 1992. Y de allí a acá tenemos registrado, hasta la semana pasada teníamos 1.997 pacientes. Más entraron 3 este sábado, 2 este. Tenemos 2.002 pacientes en este momento. Por eso es que nosotros sabemos cuál es la proporción de pacientes. Cuando hablábamos de 5 pacientes aproximadamente por 100.000 habitantes. ¿Eso están identificados por nombre, cédula, dónde vive, qué síntomas han tenido, quién es su médico tratante, qué fármaco recibe? Si ha tenido que cambiarse el medicamento en algún momento, están perfectamente identificados. Ahora, también es importante rescatar algo de lo que se había hablado anteriormente, que es una enfermedad que suele manifestarse con más frecuencia en mujeres. ¿Se conoce el por qué de esto? De eso vamos a hablar más adelante. Hacemos una nueva pausa. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de la cuenta en Twitter, arroba SolucionesGB, hoy con el hashtag o la etiqueta Soluciones.